Hey, escrituras de un bohemio, poesía inédita Yo, estoy en otra noche de esas seis, aquí escribiendo Tomándome una copa en su recuerdo y maldiciendo aquellas tontas cosas Pero sigo bendiciéndolos aquí en su honor, estoy brindando y recordándolos Es un momento y demasiada inspiración para poner en marcha un poema Esto no es una canción, es una carta a aquellos que se fueron sin adiós Es un recuerdo a aquellos que se fueron con un dios En esta vida todo vale si lo admiras, mis viejos son más que oro, su cariño no se olvida Estoy seguro que en algo tú me podrás entender, pero si no has sentido esto no me podrás comprender Son sentimientos que abarcan mucho dolor y amor, calor también mezclado con un poco de licor Estoy en pique, que alguien me reubique, cuidado con el odio no será que te salpique Es una mezcla que derrocho sin medida, yo sé muy bien que el alcohol no es una salida Pero me ganan esas ganas, tan solo de expresarlo Soy un bohemio enamorado, tomando ron amargo Pero bueno, el tiempo se va pasando despacio Yo sigo aquí mirando, rimando desde el espacio Calmado, tranquilo, recordando a quien amado Esas personas más queridas que en su tiempo fui abrazando, adorando No me olvido de las cosas que han pasado, por más que lo recuerdo lloro pero nunca me he cansado Y grito, también hago un escándalo, saco ese dolor y lo mejor es escribiéndolo Soy un cantante, un poeta, un escritor Soy un loco empedernido que rima con buen sabor al compás de los momentos que guardo en mi interior Si les dicto lo que siento es porque quiere el corazón O conocer a una persona y llorarle cuando se va Se guardan miles de cosas aunque muestres mucha calma Lo he dicho y somos fuertes aunque llegue el mal bajón Mantenemos la sonrisa aunque la saquemos de un cajón En su memoria está este texto y con orgullo lo interpreto Es un poema todo aquel que perdió a alguien, lo siento Yeah Es un poema todo aquel que ha perdido a alguien, lo siento Dedicado a esas personas que se nos han ido Dedicado a los siguientes nombres con mucho cariño Si, yo De Valentín Vega Para su mamá Doña Rosa De Cachis Mi carnalito Jesús Su papá Julio Martín y Alejandra Son mis abuelos Y de un servidor Si Yolanda y Sixta Abuela y bisabuela Ey Sé que faltaron demasiados pero No se olvidan Ey Que nos tengan en la gloria Si Yo De Tony Snake, Saavedra José Inédita Yo Dos cero trece Escrituras de un bohemio Un poema En su honor Yeah Siempre en su recuerdo Y en su honor Ah Si Y No se olvidan de los cero No se olvidan de los cero